Muy contento porque la dirigencia ha tomado conciencia que primero los vecinos, que primero es la salud, la salud, la salud, luego la educación. En este caso Juan Latino no contaba con un centro de salud. Hoy van a tener un centro de salud moderno, un centro de salud nada que envidiar a los otros centros que tenemos dentro del municipio de Guarnes. Es un centro de salud donde prácticamente tiene todos estos ambientes médicos, aproximadamente seis ambientes de farmacia, residencia médica, archivo, fichaje, enfermería, prácticamente completo, con sala de espera y una entrada muy bonita. Bueno, esto está empezando de cero, bueno, para todos los vecinos, ¿no? Seguimos construyendo los centros de salud y la verdad muy contento por la dirigencia porque priorizó salud. Y estos vecinos, vecinas, van a tener en casa lo que es la salud, una salud digna. El que tiene un avance del 90% acá el ingeniero, yo creo que unos meses más, listo para inaugurar. Pues mire, imagínense, tantos años olvidados de salud, aquí no conocían lo que es salud. Hoy lo estamos llevando hasta casa, hasta Juan Latino. Sí, estamos agradecidos al alcalde, a los montaños y ojalá que siga cumpliendo con todos sus proyectos que tiene. Para nosotros es muy importante porque, como decía hace rato, por primera vez en la historia de Juan Latino, vamos a tener un centro de salud construido por el municipio. Agradecido con el señor alcalde que nos haga esta obra, era necesario y ojalá que también nos pueda equipar un poco para poder que trabajen nuestros médicos aquí. Hubo muchísimos años, antes no había presencia del Estado aquí prácticamente, pero hoy vemos que las obras se están llevando adelante y eso es importante para nosotros. Carlos Montaño, alcalde.